Si yo fuera Maradona Frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Pidiría como él Mil cohetes, mil amigos Lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona